A los que les gusta el ejercicio y quieren compartir una actividad familiar, Rivas los espera con su carrera recreativa el próximo 7 de julio. La idea también es revivir una carrera que se venía haciendo ya por más de 10 años y que la pandemia la cortó, como estaban tantas situaciones. Entonces queremos revivir esta carrera que ya venía siendo una tradición en el distrito y en la parroquia. Vamos a tener esta actividad el 5, 6 y 7 de julio. La carrera propiamente es el 7 de julio, domingo, a las 7 y 30 de la mañana. Los participantes tienen dos recorridos para escoger. Hay dos recorridos, es recreativa este año, hay un recorrido de 4 kilómetros y otro de 10. Entonces las personas se inscriben dependiendo de su capacidad. Ya yo estoy inscrito en la de 4 kilómetros para ver cómo me va. Esta carrera se realizará durante la Feria de Medio Año, una actividad familiar que se realiza en esta comunidad generaleña. La idea de esta actividad ciertamente es unir a la familia y también el dinero que se va a recaudar es para contribuir con el fondo parroquial, para ayudar un poquito en la economía de la parroquia. Se espera una buena participación en esta feria y en la carrera el próximo 7 de julio. La gente puede inscribirse en línea, puede contactarse con nosotros en la parroquia de Rivas y también en el Facebook de la parroquia Inmaculada Concepción Rivas, ahí está el enlace. La inscripción tiene un valor de 4 mil colones, incluye medalla, hidratación, frutas y rifas.